Hola que tal gente, hoy vengo a traerles otro mas de mis tutoriales, este, aprovechando la cuarentena Bueno, como vieron en el titulo, hoy vengo a enseñarles como separar las pistas de audio en OBS Este, esto es muy útil ya que por ejemplo una vez es muy dado, estamos subiendo el audio Del micrófono, o del juego para que no se escuche tan saturado o cosas así Ahora ya no va a pasar eso, ahora pueden tener todo el volumen subido Y ustedes por medio de edición van a poder modificar esos valores Bueno, primero que nada, estos tutoriales yo los usé en Youtube Te daban como se separaba, pero no te decían como editarlo Aquí te voy a enseñar como se edita, como se sacan las pistas y todo eso Que me tocó investigar a mi Bueno, vamos a definir las pistas Vamos aquí primero a ajustes Vamos a salida Que voy a agarrar tantito aire porque si no me quedo sin hablar Aquí ustedes como no están grabando Le dan modo de salida, le dan en avanzado Luego vamos a grabando Una vez aquí en grabando vamos a recoger cuantas pistas de audio queremos Yo por ejemplo debo querer 3 pistas Este es... Tengo la pista 1, la pista 2 y la pista 3 Que son las que voy a ocupar Si ustedes quieren más pues ponen 6 o así Bueno, ya tenemos eso definido Ahora, vamos otra vez aquí a la truquita Propiedades de audio avanzadas Y aquí ponganme un poquito de atención Si ustedes quieren que el audio escritorio se grabe en una pista Ponen pista 1 Si ustedes quieren que su micrófono se grabe en dos pistas Pues ponen dos Y así van cambiando su... Como ustedes se sientan más cómodo Y bueno Hasta aquí terminaría el tutorial De todos los tutoriales que he visto en YouTube Hasta aquí terminaría Pero yo les voy a enseñar como se edita Yo voy a usar Filmora Vamos a abrirlo Este... ok Vamos a esperar a que se abra Filmora Esperamos Esperamos Aquí vamos a crear un proyecto Bueno Aquí tengo un video que grabé ahorita Que no me gustó Como ven no se escucha Pero Aquí está el OBS Como un bode Si yo le pico a subtítulos Tengo tres pistas de audio Ahí trae esto Estoy investigando Como ven el título Aquí tengo mi interfaz Y aquí tengo los sonidos del Escritorio Pero como no se escucha nada en el escritorio Pues no hay nada Bueno Arrastramos nuestro video con multipista Acá Ustedes a lo mejor no más van a hacer esto Y ustedes dirán ¿Y mis pistas? Bueno Aquí en Filmora hay algo curioso Vamos a borrar esto Si ustedes le dan clic derecho al video Cambiar Le dan pistas de audio Aquí tenemos las tres pistas de audio Si ustedes como lo seleccionan Yo tengo la primera de escritorio Segunda de micrófono Y tercera de interfaz Yo selecciono segunda Es el micrófono Agregar Y vamos a regresar esto Como ven ahora si se va a escuchar mi voz Y hola que tal gente Hoy me voy a traerles un video que la verdad Y como ven Así se pueden editar las pistas de audio Y a ustedes aquí Nomás le dan separar audio Separar audio Y a ustedes la pueden manipular con más comodidad Y así Y pues nada gente Espero me hayan dado a entender Porque así la verdad Me costó un tantito trabajo Descubrir esto Y espero Que a alguno de ustedes más les sirva Y si no me entendieron Pues comenten Ahí está el grupo de Discord O el grupo de Telegram Cualquier cosa o algo Comenten Y nos va a estar el siguiente Y nos va a estar el siguiente